La gaza dice, en la selva me encontré, en la selva me encontré, en la selva me encontré, Un animal particular, que tenía la mano así, 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 así. En la selva me encontré un animal particular que tenía la mano así, que tenía la boca así, que tenía una pierna así. En la selva me encontré un animal particular que tenía la mano así, que tenía la otra así, que tenía una pierna así, que tenía la otra así. En la selva me encontré un animal particular que tenía la mano así, que tenía la otra así, que tenía una pierna así, que tenía la otra así. En la selva me encontré un animal particular que tenía la mano así, que tenía la otra así, que tenía la otra así, que tenía la pierna así, que tenía la otra así. Qué tenía la otra así, que tenía la otra así. Un aplauso fuerte, ¿saben cómo es?